Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. Le agradezco mucho que tome de su tiempo para estar aquí conmigo. Nuevamente, es un placer para mí traerle estas noticias para que usted se mantenga informado. Desde que empezamos en el 2020 hemos crecido drásticamente. Les quiero agradecer a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado en este canal. Le agradezco mucho. Vamos a estar hablando en este video, amigos, sobre el crédito tributario por hijos. De esto hablamos mucho en el 2020, en el 2021. Se demoraron mucho ellos para activar esta ayuda para los padres. Y ahora nuevamente los demócratas la quieren activar. Vamos a estar hablando lo que están pidiendo ellos a cambio a los republicanos. Hablaremos exactamente de esto con detalles y también de la legislación que está sobre la mesa que podría ser activada en cualquier momento para enviar el crédito de niño. Gracias. No olvides suscribirse, amigos. Denle like al video también si encuentra valor. Los demócratas quieren reactivar nuevamente el crédito de niño de 4200 dólares. Desde que se expiró el crédito de niño, ya se han sumado a la pobreza 4 millones de niños. Y esto fue lo que dijo Elizabeth Warren. Ella dijo los demócratas tenemos que unirnos y principalmente ahora que los republicanos estarán en control de la Cámara Baja. Recuerden que Elizabeth Warren ha sido una de las senadoras que más ha impulsado. Ella ya ha empujado para el perdón de deuda estudiantil, también para que se envíe más estímulo económico al pueblo americano. Ahí ahora está ella apoyando para que se envíe y se reactive el crédito de niño. El crédito de niño se envió el año pasado por seis meses. Ustedes saben los padres que calificaron para recibir este dinero que tenían niños menores de seis años. Estaban recibiendo 3600 dólares y los padres con niños mayores de seis años recibieron hasta 17 años de edad. 3000 dólares por seis meses. Esto fue lo que recibieron el senador republicano Mironi, que todos ustedes lo conocen y él es republicano. A pesar de que apoya a los demócratas en muchas de las legislaciones, él presentó una ley para activar nuevamente lo que es el crédito de niño. Esta legislación se llama The Family Security Act 2.0 y muchas personas están preguntando qué pasó con el crédito de niño. Que se expiró. ¿Por qué razón dejaron que esto sucediera en medio de esta problemática con la inflación? Y ahora que estamos viendo los aumentos en la tasa de interés, pero nunca dejaron de quitar los ojos de esta legislación presentada por Mironi, a pesar de que habían otras legislaciones para reactivar el crédito de niño. Esta era la más aceptaba por los dos partidos y parece que la quieren reactivar nuevamente. Pero escuchen muy bien. Para reactivar el crédito tributario por hijo, lo que está demandando Mironi en esta legislación que presentó es que los padres estén trabajando para poder recibir los pagos cada mes. Eso sí es menos dinero y también más requisitos. Ahora vamos a hablar de exactamente lo que está pidiendo Mironi en esta propuesta que ahora le están tomando atención nuevamente. Escuche bien. En la propuesta de Mironi para activar nuevamente el crédito de niño, él quiere que las familias tengan un ingreso de por lo menos 10 mil dólares al año para poder calificar. Recuerden anteriormente, los padres no tenían que estar trabajando para poder recibir los pagos del crédito tributario por hijo. Ahora en esta legislación tienen que estar trabajando la propuesta propone un aumento de dos mil dólares a cuatro mil doscientos dólares por niño menor de seis años. Eso es lo que está proponiendo él y tres mil dólares para niños entre seis años a diecisiete años de edad. Esta es la propuesta en la cual ahora mismo los republicanos y los demócratas están hablando en el Congreso y le están tomando atención nuevamente. Yo sé que por muchos meses no hablamos del crédito de niño porque no estaban ellos concentrados en esto. Ellos estaban por casi un año y tres meses hablando de el último paquete que se pasó para el cambio climático que estuvo estancado por más de un año y le terminaron hasta cambiando el nombre. Ahora parece ser que se están concentrando en otras legislaciones que se habían presentado en el Congreso, que estaban prácticamente frías y ahora quieren reactivar y le están tomando atención. Esta es la propuesta en la cual ellos ahora mismo están hablando y tienen apoyo de algunos republicanos, los demócratas, para llevar esto adelante. Ahora, se dice que esta legislación, si se aprueba, recuerden, esto no está aprobado. Tengo que recantar eso nuevamente aquí porque muchas personas cuando ven los videos creen que siempre las leyes están aprobadas. No es así. Esto es algo que ahora le están tomando atención para reactivar nuevamente el crédito tributario por hijos, pero no está activado. Es una propuesta, pero si están interesados los dos partidos de hacer algo para reactivarla. Esto podría sacar de la pobreza 2.6 millones de niños. Ahora, desde que se terminó el crédito de niños, se han sumado un poco más de 4 millones de niños a la pobreza. ¿Qué dijo el presidente Biden? Que esta ha sido una de las legislaciones bajo su administración con mayor éxito, refiriéndose a la primera parte que ya se envió del crédito tributario por hijo. Se espera que cuando los congresistas regresen ahora de sus vacaciones de fin de año en enero, ustedes saben que los republicanos estarán en control de la Cámara Baja y los demócratas en control de la Cámara Alta, conocida como el Senado. Y no va a ser muy difícil que ellos lleguen a un acuerdo. Los demócratas están pidiendo que lleguen a un acuerdo. Y escuche bien, los demócratas están pidiendo un intercambio. Ellos están pidiendo que regresen el crédito de niño por el cambio le quieren otorgar a los republicanos. Los republicanos lo que quieren reactivar a los republicanos es The Research and Development Tax Credit, que es un crédito que se pueden ahorrar las corporaciones en los taxes. Los republicanos quieren que las corporaciones se ahorren este dinero en los taxes. Los demócratas no quieren eso, pero los demócratas están diciendo, señores, colegas republicanos, regresamos a Washington en enero. Denos el crédito de niño y nosotros les vamos a dar lo que es el crédito de los taxes para que las corporaciones se ahorren dinero. Quieren hacer un intercambio porque los demócratas saben exactamente lo que quieren los republicanos y ellos quieren de alguna manera dar algo en cambio de recibir el crédito de niño. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a esto. Yo sé que hay personas que están diciendo que esto es un chantaje, pero bueno, de así, de esta manera es como funciona y siempre ha sido así. Ellos siempre quieren salirse con sus caprichos y lo estamos viendo desde que pusimos el primer video en este canal en el 2020. Evidentemente los congresistas siempre se quieren salir con las suyas. Los republicanos quieren que las corporaciones se ahorren dinero en los taxes y los demócratas quieren reactivar nuevamente el crédito de niño. Deme su opinión, se los voy a agradecer, amigos. Por favor, ¿cuáles son sus pensamientos con respecto a esto? ¿Usted cree que esté bien que esta legislación de Mitt Rodney, que va a requerir que los padres tengan que estar trabajando para poder recibir el crédito de niño? Y escuche esto, 58 miembros del Congreso entre republicanos y demócratas enviaron una carta a Nancy Pelosi liderados por Pamela Yayapal, que ustedes saben que ella trató de pasar un cuarto cheque de estímulo económico de 2 mil dólares al mes y eso no llegó a ningún lado, pues ella fue la que lideró este esfuerzo de enviar esta carta. Ellos dijeron en la carta a Nancy Pelosi, no podemos dar un recorte de taxis a las corporaciones sin que se apruebe el crédito de niño o alguna ayuda para el pueblo. Americanos, las familias están sufriendo por el impacto de esta inflación, escribieron en la carta, y hay que ayudar a las familias. Si activan el recorte de taxis para las corporaciones, escuche bien, esto costaría a los contribuyentes 120 billones de dólares por el transcurso de 10 años y el crédito de niño, según ellos, sacaría de la pobreza 2.6 millones de niños si se reactiva el crédito de niño. Amigos míos, les quiero agradecer a todos ustedes por el cariño y el apoyo. No olviden suscribirse. Por favor, comparte este video, regálame un like si ha recibido valor. Gracias nuevamente. Espero que sigan disfrutando de su día. Hasta luego.